Lo baila, lo gozamos de esa manera Adelante mi gente sabrosa, vamos avanzando Mañana que te encuentre, lejos de ti mi vida Al ser que tanto te amas, no vayas a olvidar Al ser que tanto te amas, no vayas a olvidar Yo sé que nada tengo, yo sé que nada valgo Yo sé que tu cariño es de otro bien, lo sé Yo sé que tu cariño es de otro bien, lo sé Rico Bienvenidos, que te sabrosa Avanzando, avanzando, avanzando Cinco aniversario Scooby Con cariño Es Salud, salud Sé que nunca me has querido Y te la pasas diciendo Que por ti me estoy muriendo Y que mucho me has querido Pero todo eso es mentira Porque yo nunca te quise Te pagué con la moneda La misma que ayer me hice Para que sigues mintiendo Si por ti no siento nada Las cosas malas se botan O se dejan sepultadas Las cosas malas se botan O se dejan sepultadas Si te vas, tratando de olvidarme No podrás borrarme de tu mente No se olvida Así tan fácilmente A un cariño Que te ama de verdad Arriba tu ánimo No sé que tú vas a molter Impeorando mis besos Porque el cariño de los dos Es un cariño eterno Aún tengo mi corazón seguiendo De tus besos Y de tu dulce amor Vambor Hermanos Pandabure Si me enamoro algún día El amor es un viento Que igual viene y que va Que igual viene y que va El amor es un viento Que igual viene y que va El amor es un viento Que igual viene y que va Si me enamoro algún día Me desinamoraré Me desinamoraré Para tener la alegría De enamorarme otra vez Si me enamoro algún día Me desinamoraré Me desinamoraré Para tener la alegría De enamorarme otra vez Oh, que rico Oh, la gente de Chiglayo La primavera Los chicos de Bichayal Llegó la mentirosa Cuando de soltero Tú me prometiste Amarme hasta la muerte Eso me dijiste Falsa traicionera Nunca me dijiste Y encima es inventado Y ando yo diciendo Ay, 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 ay Que linda mi mosita Ay, 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 ay Que linda mi mosita Ay, se la mano La manito para rí, rí Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba La primavera Con cariño Ciclacho Rigo Feliz aniversario del Cubi Bienvenida a toda la familia Bienvenidos Quinto aniversario Lunia Pichayal Ahora Ahí viene Mi negra Bailando La rica Mi una chullera Danana Tumas Se suba a la mambo urbanía Dale la vueltita Dale la vueltita Oye, me pasó la marrame La vaca Oye, me pasó la marrame Vaca Oye, me pasó la marrame La vaca Oye, me pasó la marrame La vaca Oye, me pasó el papá El papá En poder Oye, me pasó ¿Qué le va a poner al ronero? Oye, me pasó ¿Qué le va a poner whoever? Oye, me pasó ¿Qué le va a poner al ronero? La gente de La Primadera Chiclachos Comaryños Se va bailando, se va gozando Lo baila y lo goza, lo baila y lo goza Escubi Hambur Hermanos Pandaburé Escubiara Exclusivo De W Producciones Muy bien Queremos dar el saludo muy especial a todas las amigas encantadoras A los chicos que venían con la familia Claro